Ya estamos grabando, ¿vale? Vale. Muchas gracias a los dos, especialmente a Joaquín, que es nuevo en estos pagos, y Joaquín, que es Joaquín Ariza Robles, que hay que decir una cosa, has sido un poco imagen de todo esto que ha pasado en Núñez de Balboa, porque has salido con un megáfono y con una mascarilla, con lo cual ahora es más fácil reconocerte, aunque la gorra permanece, ¿es sintomática, es símbolo? Bueno, la gorra, ¿sabes lo que pasa? Que yo salía a caminar, siempre he salido con gorra y con la mascarilla, la gorra como medio de protección, y me la puse y te diré que ya el primer, segundo día la llevaba puesta y el tercero y el cuarto, y yo digo, pues ya no me la quito, ¿sabes? Porque, entre otras cosas, nos ha servido también para varios que nos conocemos localizarnos y estar en la calle y saber dónde estamos cada uno y, bueno, que lo reconozcan. ¿Qué sentido tiene la protesta de Núñez de Balboa? Que empieza en Núñez de Balboa. Que empieza en Núñez de Balboa. ¿Qué sentido tiene, para ti? Bueno, yo si quieres, yo no sé si soy capaz de darle sentido a la protesta en sí, ¿sabes? O sea, yo si quieres te cuento las condiciones que fueron las circunstancias bastante, no sé, vosotros las calificaréis. Yo el día 11 estaba, yo vivo en Núñez de Balboa, yo vivo en la calle de Núñez de Balboa, y yo venía de la farmacia, me he ido a comprar un complejo vitamínico que tomo todas las mañanas, no me quedaba, me fui a la farmacia y la compré. Y al bajar, al bajar por la calle, el día 11, pues me encontré que la calle estaba cortada y estaba absolutamente tomada por la Policía Nacional, ¿vale? Pero por la Policía Nacional, no por los coches Z, sino por estos antidisturbios, ¿sabes? Uno cada cinco o diez metros y tal. Yo dije, yo soy muy curioso, dije, bueno, aquí ha pasado algo, y me fui a verlo, en vez de, ¿sabes? A mí esas cosas me divierten. Me fui a ver qué había pasado. Cuando yo llegué, ya prácticamente no había nadie en la calle, quedaban 15 o 20 personas, y de repente, pues nada, yo iba por la calle y vi que en los balcones, pues había como una especie de cacerolada, pero caliente, ¿no? O sea, gobierno, dimisión y tal, igual. Y yo, que no, últimamente, tampoco estuve muy conforme con la forma de actuar el gobierno, pues me uní desde la calle a esas voces, ¿no? Y empecé a gritar gobierno, dimisión y tal. Y de repente, un par de policías nacionales, bueno, en concreto, más que un par, tres policías nacionales, se empezaron, vi que se venían hacia mí y se pusieron, mientras venían hacia mí, se ponían los guantes. Yo dije, ojo, aquí me van a dar un guantazo que ya verás, o me van a detener, o me van a poner unos grilletes y tal. Yo soy un, yo he trabajado en Bank Inter, en el Banco Popular y el Banco Santander, soy un, o sea, estoy prejubilado del banco, y te quiero decir, no hay tan un lío de estos en mi vida. Y digo, aquí me va a caer un guantazo que me van a poner mirando para Toledo. Total, que luego dije, ah, no, a lo mejor vienen, venían caminando, digo, como me van a esposar y tal, pues no me quieren tocar con el rollo de la pandemia, como nadie se toca y tal. Y, y ese fue un poco el origen, sinceramente, el origen por lo menos para mí. Y dije, oye, pero, ¿y por qué me identifican ustedes? Claramente, se habían venido a por mí cuando yo había querido al gobierno de mi serie, digo, ¿pero esto qué es? Sabes que esos días, además, había un ambiente muy malo, se comentaba que había gente que la habían detenido con las banderas, que llevaban banderas y la habían detenido y tal. Y yo estaba también como un poco alerta. Bueno, total, que me identificaron y, sinceramente, no hubo ninguna violencia en la identificación. Yo, mi carne de identidad, tomaron una nota, me lo devolvieron y yo me pude seguir yendo para casa. Pero, al día siguiente, pasé por allí y los vecinos, que los vecinos de esa zona es el trozo que está entre don Ramón de la Cruz y Ayala. Bueno, te puedes imaginar de qué naturaleza son los vecinos de esa zona, ¿sabes? Se les ha llamado pijos y se les ha llamado de todo, pero... Sí, se les llama de todo por simplificar, ¿sabes? Como, no sé. Pero, bueno, que la gente, los vecinos de esa zona, pues es gente mayor, ¿sabes? Es gente que había compartido unas piezas musicales, que compartían, yo qué sé, pasteles y se reunían ahí. Era un movimiento vecinal de estos de buen rollo y que, de repente, la policía lo convirtió en un... La policía lo puso ese día en unas circunstancias bastante tensas, ¿sabes? Pero, y una pregunta. Cuando tú bajas a protestar, ¿eres consciente de que te pueden sancionar? Sí. Y eres consciente de que te puedes infectar, entiendo. Absolutamente. Bueno, pero, vamos a ver. Yo soy consciente de que me puedo infectar. Cuando yo hago mi paseo, que es a las 8, o sea, cuando yo salgo a pasear o a darme una vuelta, a hacer ejercicio o lo que sea, yo intento mantener la distancia de seguridad. Claro. Es verdad que eso ha sido difícil de hacer porque es que, de repente, una protesta que era vecinal, ¿sabes? Que era como de cuatro vecinos indignados de, hay que ver lo que nos han hecho y tal, ¿sabes? Y no sé qué. Y, de repente, empezó a ocurrir gente, empezó a ocurrir gente hasta que un día, ya hubo un momento que fue muy criticada, yo creo que con razón, donde había mucha gente, mucha gente sin mascarilla. Entonces, ya, yo no tenía megáfono entonces, porque aquello era una cosa absolutamente espontánea, ¿sabes? O sea, aquello era, pues, como si tú vas por tu casa y te juntas ahí con los vecinos hablando de lejos, pues, como hace todo el mundo y tal. Y, de repente, aquello se vino, se empezó a ir gente, empezó a ir gente y, entonces, me compré un megáfono. Me compré un megáfono para decir, oye, hay que mantener los dos metros, por favor, separaros, hay que ponerse mascarillas, por intentar poner ahí un poco de organización, que tampoco se puede poner mucha, pero, bueno, ese era el objetivo. Fíjate que eso es una característica, la indignación frente a la arbitrariedad del poder, que es una cuestión que muchos lo hemos reflexionado a lo largo de este encierro, ¿no? Se han visto imágenes por parte de numerosos policías, policías locales, cometiendo excesos autoritarios. Yo creo que ha sido una tónica bastante general y lo hemos visto también con el número de sanciones que se han incluso publicitado en las ruedas de prensa, ¿no? Es decir, se hacía gala que se habían hecho 600.000 sanciones. Y esto es algo extraño porque, habitualmente, a uno, bueno, pues uno puede ser una persona de orden y no puede parecerle bien que se sigan las directrices de las autoridades competentes, pero es verdad que durante los momentos en los que algunos hemos dudado de si el Estado estaba cometiendo excesos autoritarios, lo sorprendente es que en este momento, por mor de la orientación ideológica, parece que es la gente de un espectro ideológico tendente hacia la derecha la que está, de alguna manera, indignándose ante esa arbitrariedad del poder. Si fuera al revés, quiero decir, si el gobierno fuese de otra orientación, esto no llamaría para nada la atención. O sea, se entendería casi como algo normal. Pero parece que lo llamativo es que una persona, pues como tú, empleado de banca, en un barrio razonablemente bien, de repente sienta indignación por la arbitrariedad del poder. Y esto es lo extraño, ¿por qué tú no deberías sentirte indignado por ello? Bueno, yo de todas formas también creo, y es el caso particular, o sea, lo que desencadenó el 11M allí, desencadenó una especie de protesta. Pero desencadenó una protesta que yo creo que estaba larvada, ¿sabes? Que está larvada en el espíritu de muchos que, como yo, piensan que este asunto desde el principio no se ha gestionado razonablemente. O sea, no es que yo de repente, ¿sabes?, porque me identificaran unos policías. Oye, a mí, si me identifica un policía por la calle, imagínate que me voy a cualquier sitio fuera de Madrid y hay alguien, un policía, que cree que porque llevo una mochila o porque llevo un libro o lo que sea me identifica. Yo no tengo ningún problema en identificar. Es como si hubiera algo ahí larvado, debajo de eso, ¿sabes?, subyacente, que yo llevo confinado desde el día 14 de marzo. Claro, es que dices, vamos a ver, y yo estoy confinado porque yo creo que hay que confinarse y porque yo creo que es bueno para la salud, para la mía y para los demás, confinarse. Pero claro, vamos a ver, ¿hasta qué nivel de sacrificio se puede pedir y qué es lo que hace que en un determinado momento el nivel de tu nivel de sacrificio lo tengas que llevar hasta el punto de que te cercenen las libertades? Digo, perdón, que no voy a poder gritar gobierno de dimisión. Fíjate que hay una parte aquí que es bastante llamativa porque lo hablaba con un amigo abogado que decía, es que en tanto en cuanto no haya cauces para canalizar esto de manera ordenada, es decir, por ejemplo, la autorización de protestas, oye, tenemos que ser capaces de canalizar el descontento de manera ordenada, lo que vas a tener va a ser con actos espontáneos. ¿Por qué? Porque tú no puedes pretender que la gente esté 64 días confinada en un momento de enorme tensión, que esto parece una olla de presión entre los fallecidos, las situaciones de restricción de derechos y libertades, entre la situación... Y resulta que... La perspectiva económica de que se hunde el punto después de esto, ¿no? La gente con ERTE, la gente en desempleo, y resulta que esto es lo que ya me ha parecido absolutamente fuera de bolos, que de manera espontánea surge un conato, que oye, que tampoco fue quemar contenedores, y resulta que el papel de todos los medios asociados al perímetro del poder es ridiculizarlo y decir, estos son una banda de pijos, esto es gente que se está quejando con chofer, esto es gente que se está quejando con palos de golf. Y claro, yo pienso, hostia, la gente no está entendiendo ni media. Porque hay que entender una cosa, que es que en esta situación lo normal es que la gente, de alguna manera, tenga que expresar el descontento. Y lo mejor que podríamos hacer, lo que podríamos hacer de manera más racional es permitirlo de manera ordenada, segura, y lo más satisfactoria posible para que la gente no incurra en riesgos. Ahora, lo que no se va a poder hacer, y esto ya lo adivino yo en el futuro, es impedirlo. Porque es que no lo vas a... O sea, no sé cómo decirlo. No vas a poder impedir que este señor baje con una mascarilla y diga a gobierno de dimisión y que se le junten 30 o 40 tíos. Bueno, eso está pasando ahora. Tú sabes que nosotros no nos estamos manifestando. Nosotros no podemos manifestarnos. Nosotros lo que hacemos es que caminamos por Muñoz y Balboa, arriba y abajo, a una distancia de dos metros. Nosotros no nos estamos manifestando. Lo que pasa es que lo que ocurre... Bueno, estáis utilizando un loop jurídico. Pero fíjate que el asunto es mucho más grave porque lo que trasluce eso es el sesgo absolutamente autoritario del gobierno. Porque, digo, está muy bien defender la salud. Está perfecto. Y es un principio absolutamente irrenunciable. Pero yo digo, tiene que ser a costa de la libertad. Es que hoy el delegado del gobierno de Madrid decía antes está la salud que la libertad. Y digo, vaya tela. Vaya tela el remedio que tenemos aquí de corcuera de pata en la puerta. Ojo, porque es que es verdad que el gobierno tiene un sesgo autoritario brutal. Porque, mira, en Israel, tú sabes que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, está siendo investigado por dos o tres o cuatro delitos. Relacionados con corrupción y con acoso a las mujeres. Ya ha habido una manifestación de 4.000 personas en cuadrícula donde se conservaban dos metros de cada uno de ellos y se ha podido manifestar. ¿Por qué no me puedo manifestar yo? ¿Qué problema tiene el gobierno de cerrarnos que no hay tráfico, imagínate, parte de la castellana para autorizar una manifestación? ¿Lo habéis solicitado? No, no, no. No lo hemos solicitado. Que yo sepa, que yo sepa el único partido que ha solicitado una manifestación ha sido Vox, la del día 23, y no sé ni siquiera, no estoy informado de si se la han autorizado. Pero yo digo, si yo fuera el gobierno, ¿por qué no iba a autorizar? ¿Qué problema tiene el gobierno para autorizar una manifestación? Mientras se haga con las circunstancias que indica. Oye, tenéis que estar a dos metros. Te hablo, una calle enorme. ¿Cuántos vais a ser? 10.000. Toda la castellana para vosotros. Un tío cada cinco metros cuadrados. Pero no. Pero fíjate... El problema es que se acaba identificando la unidad con el gobierno, esto ha sido muy explícito, incluso por parte de autoridades militares, o paramilitares, la unidad y la cohesión con el gobierno y con la acción del gobierno con el respeto a la salud, ¿no? Como si salud fuera función de unidad de acción, pero no también de, bueno, crítica sana, de liberación pública normal, control del poder especial que tiene el Ejecutivo en este momento por parte del Parlamento, por supuesto, de los jueces. En fin, es el tipo de contradicciones estas de las que hablábamos antes. O sea, que si fuera este un gobierno de otro signo político, por supuesto sería un derecho individual y colectivo y renunciable el de ponerle un límite, ¿no? Es que, a ver, yo soy... Incluso con violencia o con violencia de baja intensidad, si quieres, pero con manifestaciones, digamos, contundentes de rechazo, ¿no? Y, sin embargo, si es al revés, el problema lo tienes tú. Es que yo... Un segundo, Juan, es que yo quiero explicar una cosa. Claro, yo vengo de Asturias. Entonces, en Asturias, yo me acuerdo que alguna vez he tenido... Yo he tenido que acompañar alguna movilización sindical al Ministerio de Industria cuando estaba trabajando como asesor en el Congreso de los Diputados porque mi diputado era de Asturias. Y entonces había determinadas movilizaciones sindicales que afectaban, pues, a Galicia o a Asturias y demás. Y entonces se juntaban allí en el Ministerio de Industria que está justo al lado de la castellana. Y entonces, bueno, yo ya de repente, yo voy a la concentración de sindicatos y, claro, los sindicatos de Madrid, pues AMPE, la enseñanza pública y tal, son sindicatos muy poco dados a la resistencia contra los policías. Los policías te dicen, quédate aquí y te quedas aquí. Claro, de repente, vienen subiendo por la castellana los gallegos y los asturianos y, claro, de la que llegan los gallegos y los... los sindicalistas gallegos y asturianos al frontal de la manifestación, la movida de la concentración pasa a ser empujar a los policías para dentro del Ministerio de Industria. Recuerdo Minero. Bueno, y luego... Y una vez que empujas a los policías dentro del Ministerio de Industria, dentro del cerco, entonces mandas a unos a cortar la castellana sin permisos ni nada. Es decir, claro, yo veía al de Madrid con los ojos así, pero, claro, para mí es la... O sea, la absoluta normalidad. Es... Bueno, es... Entra dentro del juego de lo que entendemos como relativamente normal, que es que cuando estás confrontando con el Estado hay una especie de resistencia que entra dentro de unos límites del juego, bueno, de que está dentro de los márgenes, que es decir, oiga, le doy una orden y no la cumplo, por ejemplo. Le doy una orden y no la cumplo. Eso de toda la vida ha sido resistencia pacífica o llámalo como sea. Normalmente, cuando no queremos que las cosas lleguen a ese extremo, lo que hacemos antes es autorizar lo otro. No sé si me explico. Es decir, como no queremos que la cosa se descontrole, pues preferimos tener, por ejemplo, eventos organizados con líderes. Es mucho más sencillo ordenar el tráfico cuando algo está organizado alrededor de liderazgos con los que puedes establecer un diálogo. Oye, ¿cómo vamos a hacer esto? Que no cuando la cosa es una cosa... Y claro, yo que estoy viendo vídeos y que estoy viendo un poco cómo se está moviendo la cosa, yo diría, oye, al gobierno, a ese gobierno que no hace... Yo creo que ya le toca empezar a establecer un diálogo de oye, es que esto va a ser así. Es decir, es que la gente va a salir de casa, es que la gente va a protestar. Y luego lo segundo, que era una cosa que decías tú, la salud. Mire, yo entiendo que eso puede ser lo mejor, que todo se haga con salud y seguridad. Pero cuando los de Naval Gijón tiraban rodamientos y se pegaban de palos con los antidisturbios, la salud se ponía a debate. Y yo lo único que le pido a la gente que salga a protestar cuando haya una situación de pandemia como esta, es que ejerzan el último derecho de los adultos, que es actuar a sabiendas de las consecuencias. Oiga, usted sabe que si baja, pues uno, se arriesga a que le pongan una sanción y dos, se arriesga a que haya un porcentaje de gente que se pueda infectar. Ahora, más allá de eso, o sea, es el último derecho de los adultos. Es decir, oiga, yo actúo como un ciudadano conocedor de las posibles consecuencias y las asumo como un adulto. No sé si me explico. No podemos estar todos infantilizados diciendo, no, es que aquí no, a mí que me lo den. No, no, es que esto no va así. Nunca ha ido así y además es que no es bueno que pensemos que funcione así. Y lo sorprendente, y esto ya lo abro para vuestra reflexión, es, ¿por qué parece que cuando es la derecha la que ocupa el espacio de la calle, cuando digo la derecha, digo la no izquierda? Es decir, ahí parece un derecho por el cual la izquierda puede ocupar de manera normalizada la calle y eso no produce ninguna contradicción estética. Sin embargo, cuando lo hace el espacio de una izquierda hay algo, hay como una conmoción en la fuerza, ¿no? ¿Por qué creéis que eso pasa? No sé, bueno, yo creo, yo te voy a decir una teoría que tengo desde hace mucho tiempo y es que aquí ASO sobrevive una especie de régimen socialista desde hace mucho tiempo que desde el punto de vista cultural y todo favorece lo que llama la progresía y yo creo que estamos al final de eso. O sea, yo creo que después de la democracia que es comprensible en el año 75, yo militaba en UCB en el año 75 y desde el año 75 yo creo que había una especie como de respiración a todo pulmón de lo que era la progresía, de lo que han sido los perdedores de la guerra y sus colaterales, su familia, afectados, etc. Eso ha impregnado la cultura del país, eso hace que tú eres de izquierdas y quemas un contenedor y eres un adalí de la libertad y tú haces eso con una bandera, con una gallina y eres un facha y un nazi y eso hoy es así. ¿Crees que está cambiando eso? Vamos, eso va a cambiar, pero vamos, ya está cambiando. Gracias a este gobierno eso va a cambiar. Porque te digo una cosa, fíjate que empezó, las protestas empezaron siendo como decían, de fachas, de pijos y tal y cual. Yo creo que yo creo que hay un punto que se está produciendo un punto de inflexión porque al gobierno ahora lo que se le está reclamando en gestión, no es un problema de ideología. Oye, socialistas hay un montón, gente de Podemos también, pues tienen una mayoría parlamentaria floja, pero la tienen. Pero el subyacente, el subyacente es que este es el país donde más gente ha muerto por 100.000 habitantes, donde más profesionales sanitarios tenemos contagiados, donde aquí, mientras el presidente del gobierno está diciendo que éramos el país del mundo que más teníamos, nadie conocíamos en nuestros alrededores, a nadie que le hubieran hecho un test. Y todos tenemos una sensación adicional y es que durante el principio de la crisis, alrededor del 8M, se produjeron determinadas decisiones ideológicas que al país le han costado muertos. o sea, tú no discutes la legitimidad del gobierno en cuanto a la mayoría que le ha elegido o a la mayoría que lo ha formado, como dices tú, es una mayoría débil, pero lo que le achacas es una responsabilidad directa, que es lo que lleva, lo que te lleva a exigirle la dimisión, que es la gestión en el caso del coronavirus. Absolutamente. Yo no entro a analizar si fuera votante del PSOE, si Pedro Sánchez ha respetado mi voto y no voy a ponerlo en relación con las promesas electorales que hizo antes de formar gobierno, que eso es otro capítulo. Yo lo que digo es que una vez forma el gobierno, la gestión del gobierno es lo que está, ahora mismo, lo que está en solfa, porque es que tenemos un récord, una medalla de oro mundial y una medalla de plata en desastre. Eso es todo el humo. Podemos hablar del humo, podemos hablar de dónde duerme la presidenta de Madrid, podemos hablar de lo que queráis, pero si quitamos el humo, lo cierto es que España tiene el mayor número, el segundo mayor número de muertos por cada 100.000 habitantes después de Bélgica y el mayor número de sanitarios infectados. Me perdonáis que vuelva, vuelvo un poco, un momento al escenario del escenario del crimen. O sea, y tengo dos preguntas, una sobre la actuación policial y tu percepción cada día de las actitudes, porque hubo un momento en el que parecía que se generó un poco de tensión, no sé si vamos hacia que esa tensión, digamos, lleve a un choque, no me da esa impresión, pero no lo sé porque no lo veo, yo vivo en Barcelona y aquí no tenemos niña de balboa. Esta es una pregunta, la segunda pregunta es respecto de esto que decía Pedro, de la actitud de la gente que participáis, no sé si hay, me imagino que puede existir, pero no sé si hay gente que sean un poco como nichianos, anárquicos, pijos, que salen sin máscara y que se abarazan y se juntan porque son los más machotes y porque el gobierno hasta en eso nos engaña, no sé si, porque eso es como una caricatura, pero que me imagino que alguien así puede haber y que puede ser complicado controlarlo cuando está esto ahí con el megáfono, pero en fin, no sé, primero era lo de la policía. Sí, no, bueno, yo, la presión de la policía se sintió, o sea, se sintió, pero no solo se sintió en Uñez de Balboa, o sea, hubo unos días donde tú sabes los típicos rumores de situaciones que en algún caso, fíjate, eran pre-revolucionarias, como de, hay vídeos donde en Albacete una persona estaba circulando con una bandera atada a la España, de España atada a la espalda y lo pararon. En Alicante, en la esquina de una plaza también. Entonces, vamos a ver, que son dos episodios, probablemente tres episodios que sean circunstanciales, que dentro, a lo mejor, de las actividades policiales diarias no tienen ninguna circunstancia, pero es, o sea, no tienen ninguna importancia, pero es cierto que eso sumado a esta especie de opresión que tenemos y esta obligatoriedad de permanecer en casa, de cumplir las normas, de no sé qué, este mensaje grabado de que el que no lo haga pues es un mal español y además va a contagiar y es un, pues claro, te llevan a, te llevan a tener una especie de presión sobre algo que no es necesario. Es que no tiene nada que ver, la sanidad con la libertad no tiene nada que ver. ¿Veis que se os ha caricaturizado? Bueno, se os ha caricaturizado, caricaturizado, vamos, cuando dijeron que había, vamos, pero escucha, porque seguramente algunos somos de caricatura, pero es que no pasa nada. A ver, te agradezco que lo hayas reconocido porque pasó uno con un Mercedes, pero bueno, ¿qué es? Pero en Puerto Manus, pero escucha, pero en Puerto Manus, pero yo te digo, ¿sabes lo que te digo? Que reclamo el derecho. Claro, es que ese es el tema, es que yo parto de la base, oye, ¿qué pasa? ¿Que si tienes un Mercedes no puedes protestar o qué? Porque yo puedo, ojo, yo puedo hacer bromas como el que más. Ahora, una cosa es hacer bromas y otra, acabar deduciendo que porque, hombre, es que esta persona juega al golf y tiene un Mercedes. ¿Y? ¿Qué pasa? Que no, o sea, aquí solo tienen derechos. El Mercedes descapotable descartado, ya no vale ni su opinión ni vale. Pobre hombre, pues tendrá, es verdad, es verdad que parece estéticamente, estéticamente, a mí me choca, pero claro, era un tío en un Mercedes descapotable con una bandera de España y el chofer delante y con un megáforo manifestando, pues no deja de ser curioso, pero también te digo, una cosa, si vas a una manifestación del Partido Comunista de España o de Unidas Podemos o a cualquiera de la marea blanca que se concentraban enfrente del Ministerio de Humanidad, tengo algunas fotos que no sé que son peores, quiero decir. No, no, pero si es que, fíjate, con todo el derecho, pero quiero decir, y con todo el derecho y digo... Pero te hago un poco una cosa que he pensado durante estos días porque escribí sobre ello y una parte de lo que hizo la izquierda del Partido Demócrata contra la gente de Trump era poner la cámara en aquellos, en aquellas imágenes que generaban una imagen del votante de Trump más estrambótica, ¿no? Pues como eso que hemos visto, o sea, voy a coger al... Voy a coger al... Al friki, al friki más friki trampista. Y voy a ampliarlo con la lupa y entonces se lo voy a proyectar a todos los... Y entonces el problema que siempre me... Que me obsesiona ya... Es que eso resta totalmente capacidad para interpretar la realidad. Porque en el momento en el que haces eso... No, hombre, son pijos con palos de golf. Ojo, no son palos de golf. Son escobas. Pero ya es... No, no, palos de golf. Palos de golf, palos de golf, palos de golf. Y... No, no, Mercedes con chofer. Mercedes con chofer. Y entonces ya está. No tienes que explicar nada, no tienes que entrar a pensar si esa gente que está protestando es el inicio de algo, si hay alguna justificación. Si, por ejemplo... Oye, que son las élites quienes protestan, esto es más viejo que el hilo negro. Pero las élites de izquierdas, los profesores universitarios, los sindicalistas y las élites de derecha siempre es igual. Aquí los que están en la lucha o los que tal, eso no... Normalmente, salvo explosiones de rabia y descontento, no suelen hacer movilizaciones organizadas. Y entonces, yo lo que me he dado cuenta es que de repente ha surgido la primera protesta, la primera protesta contra el confinamiento de España, que es un tema bastante serio, saber si el confinamiento está vulnerando los derechos y libertades de la ciudadanía española y que es un tema que se debería... que se debería debatir. Ojo, cuidado, porque a ver si va a ser que aquí hay un tío que empieza a hacer estado de alarma tras estado de alarma tras estado de alarma y lo único que queda es decir, so. O sea, quiero decir, y entonces la primera protesta que sale en toda España como eclosión, la convertimos en una caricatura y hacemos un tigre de papel y entonces ya es muy fácil contestar contra eso. Ya, oye, pero espera un segundo. Esta gente tiene algo de razón. Ha habido un exceso de autoritario en la mayor parte de los compartimentos policiales de los últimos dos meses y que además ha sido generalizado y que por lo tanto si es generalizado es que hay órdenes y si hay órdenes responde a una autoridad central y si cuando están los policías por estrés, por nerviosismo o por lo que sea tomando todas y cada una de las maneras más duras para reprimir a la gente y hacer que se mantengan dentro de las casas eso es una orden porque ojo a mi mujer la han parado todo el mundo está teniendo experiencias de este estilo por lo tanto ¿hay una orden? ¿hay algo que podamos debatir sobre esto? ¿o no? ¿Tú crees que hay una orden o no? Yo no tengo ni... A ver, perdón mi sentido común me dice que cuando el cuerpo policial reacciona de la misma manera en todo el territorio nacional hay una orden porque hombre tú puedes tener policías aislados que cometan el mal a olla pues oye y eso por supuesto no debe servir para culpabilizar a todo el cuerpo y demás hombre pero cuando tienes incidentes en todo el territorio y comportamientos que yo he vivido ¿a dónde va usted? ¿qué está haciendo? ¿los parques están cerrados? Cuestiones muy extemporáneas ¿le quedan a usted diez minutos para llegar a casa? esto se lo dijeron a mi mujer con tres hijos oye ¿pero qué es esto? no sé si me explico entonces eso cuando pasa una y otra y otra y otra vez es que lo razonable es que hay una orden y perdona Joaquín en esto pero mi pregunta ¿habéis notado algún cambio de actitud de tono de adaptación a las circunstancias después de ese primer choque que hubo un día claramente un poco con la policía o se mantiene este tono que describe ahora Pedro ¿no? de presión excesiva para mantener a la gente dentro de casa yo creo que es un movimiento más inteligente porque lo que pasa es que quiero decir fíjate yo por ejemplo me está diciendo mucha gente me dice oye ten cuidado ten cuidado porque yo estoy significándome mucho llego allí todos los días leo un manifiesto me pongo el buzón atiendo a quien me pregunta ¿sabes lo que tengo que decir? estoy repartiéndome a diestro y siniestro y con un mensaje muy negativo y me dicen oye ten cuidado tú ten cuidado yo no tengo que tener ningún cuidado cero porque yo lo sé que si me pasa algo todo el mundo va a saber quién es responsable por eso por eso no me va a pasar nada y por eso tú vas ahora tú vas ahora a Núñez Balboa y hay 40 50 policías de la unidad de intervención esos enormes negros los más grandes que tienen en la calle y yo ahora diga lo que diga en el megáfono y se lo diga a la oreja a un guardia a mí no me toca un pelo nadie ni a mí ni a los manifestantes pero solo por eso lo que me preocupa es que es solo por eso no es porque realmente estés viviendo tú esto lo haces en Reino Unido y nadie se le ocurre pensar que te van a reprimir o que alguien o que te va a cortar la libertad de expresión y tal la sensación que tenemos ahora es que si eso se permite no es tanto por convencimiento democrático y por limpieza democrática como por comunicación porque claro yo lo he dicho estos días con gente con la que me va camino por la calle y tal y cual lo digo muchas veces digo tú te imaginas ahora lo que es si a mí me ponen la mano encima un guardia y me meten en un furgón aparte que las voces que iba a dar hasta que me metieran en el furgón se iba a enterar hasta Rita ¿lo sabes? pero la sensación que tienes es solo por esa si te meten en el furgón ¿qué haces? no empezar a dar voces empezar a dar voces y llamar a mi abogado mira me contaba una anécdota esto evidentemente es una exageración ¿no? pero hay un momento en el de la represión en la Unión Soviética en que la gente deja de dar voces hay un momento inicial además lo cuentan donde por ejemplo pues una mujer por dar voces agarrarse una farola y que los que estaban alrededor se quedasen mirando y actuasen el servicio de la policía secreta no se la lleva ¿no? y hay un momento después cuando la la represión estalinista ya es infunde ese régimen de terror en el que la gente deja de dar voces en el que la gente ya mira para otro lado en el que la gente tiene tanto miedo que a quien es reprimido lo deja solo y entonces ya sabes que da igual que desvoces ese es el verdadero ese es el verdadero peligro del autoritarismo es que esto es lo esto es lo terrible es que la gente o sea a veces bueno está aquí Ricardo que puede hablar de con mucha más inteligencia que yo sobre los estados autoritarios o el ¿quién es el el que el que el que el que el que yo porque hice la tesis en filosofía del derecho de clase de ética y me gustan estos temas de filosofía política etcétera escribir la tesis sobre la soberanía o sea que pero yo una cosa que sin embargo veo que que a esta inicial caricaturización ¿no? de todo esta a ver que es una caricaturización que tiene un cierto fundamento en algún momento ¿no? el tío del Mercedes pero yo creo también que con el paso de los días como esto se está replicando en muchos otros sitios que claramente ya no son no sé hasta qué punto veis que que esa caricatura inicial va a permanecer impregnada a toda esta respuesta o va a haber un momento en el que hasta la gente más recalcitrante asuma que mira esto es esto tiene un carácter transversal en fin a lo mejor no ideológicamente pero por lo menos sí socioeconómicamente sí transversal ¿no? y en esta misma línea tengo una pregunta para Joaquín y es si hay porque antes te preguntaba si conocías gente de otros sitios que estuviera y me dijiste que tampoco que tampoco es que haya una o sea no hay ningún tipo de organización centralizada ¿no? o ni siquiera no centralizada sino ningún tipo de coordinación ni siquiera no, no yo por lo menos y si la hay yo no la conozco ¿sabes? pero es que esto vamos que yo insisto y esto era un movimiento vecinal que esto éramos cuatro matados de los de la calle ¿sabes lo que te quiero decir? o sea que vivíamos cerca esto es como el vecino que tienes al lado como si un día te revientas la tubería de agua ¿sabes? y estás tres días sin agua y estás que juras en arameo y entonces te lo encuentras y ¿qué pasa? pues me he hecho en casa un puñado pues esto era prácticamente una cosa parecida ¿no? dices tú es que nos han cerrado la calle pero ¿qué hemos hecho? tal cual ¿sabes? y pum 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 y se lió de esa manera yo 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 vamos yo lo de la cartulización siempre 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 lo va a haber porque además ¿sabes? eso de llamar facha siempre hay alguien que te parece con una bandera España con la gallina siempre hay alguien que te dice un grita un viva franco ¿sabes? o sea eso es imposible evitarlo estamos haciendo muchas cosas o sea estamos hemos dado los últimos días un montón de mascarillas ya la gente no hace mascarillas avisamos que hay que o sea pero tampoco hay que existir mucho porque la gente que se está que está paseando y tal es como civilizada ¿sabes? o sea y tiene al lado contenedores y no los quema y papeleras y no los quema y no no hace nada es una protesta es una protesta muy razonable como muy sensata y tal es tan sensata es tan sensata que muchas veces dicen oye esto ¿qué va a pasar de aquí en adelante? porque claro nosotros podemos seguir paseando a la inglesa por la calle y esto no llega a ningún sitio de momento parece que están prendiendo mechas en otros sitios y eso para nosotros es muy importante que prendan mechas en otros sitios que hoy empiece Sevilla Valencia que haya una que en Alcorcón se vea gente en la playa en la plaza de Alcorcón y dicen coño ya no es solo el del Mercedes ya parece que los de Alcorcón también tocan de todas formas es una perspectiva corta porque aquí estamos hablando y fundamentalmente hoy lo que hablamos y lo que protestamos es por la crisis sanitaria yo creo que algunos estamos anticipando y algunos vemos o los que tenemos una determinada formación económica vemos la que se va a venir la que va a venir pero la que va a venir en seis meses va a ser tremenda o sea estamos hablando de la crisis sanitaria pero va a haber una crisis económica que va a arrasar el país y que va a llevar el paro a límites insospechados como no ha habido nunca donde va a tener que bajarse los sueldos de los funcionarios se va a tener que tocar las pensiones y vamos a tener una crisis económica de primera naturaleza y yo no sé en ese momento qué es lo que va a pasar fíjate hay una cosa aquí que estás diciendo que responde parcialmente a lo que estaba comentando Ricardo que es al no tener una agenda concreta la protesta es una protesta expresiva fundamentalmente declarativa pero que no tiene un tú dices que haces un manifiesto pero en realidad lo que es es una protesta por la por la gestión del COVID pero no hay un no hay una mesa de negociación ni ni algo en lo que se pueda claro es problemático al mismo tiempo el hecho de encauzarlo porque cada como como el 15M que el 15M fue la expresión de un descontento y entonces llegará a alguien que lo articulará que seguramente pues acabará haciendo con ese movimiento lo que lo que lo que considere es decir pero lo que está sucediendo ahora es de alguna manera ese bullir de ese descontento que tiene que o sea que tiene que salir porque es que es normal yo sí creo que en el momento en el que pasemos a una fase en la que esto se desconfine habrá una eclosión de protestas mucho mayor que además se solapará pues desde el tema de la tragedia sanitaria la tragedia de la seguridad de los sanitarios y luego lo que estás comentando tú que es que habrá un problema económico de primer orden que llevará a la gente a expresar un descontento contra el gobierno porque es el que manda entonces claro esto lo que lo que ahora está en un estado muy de plazas a la 15M seguramente con el pasar de los meses acaba articulado a través de una plataforma política porque es lo que pasa siempre no sé si me explico lo que pasa es que hasta que se llegue a ese momento yo creo que hasta que no se produzca el desconfinamiento y se pueden articular protestas de manera más o menos organizada va a seguir siendo eso como no sé cómo decirlo de manera de manera espontánea lo que sí es verdad es que hay gente que hace la lectura de que esto le viene bien a redondo ¿no? esto le viene bien a redondo le viene bien al gobierno porque es que fíjate decía Ricardo es que son la caricatura que quiere el PSOE que sean son gente con dinero son del barrio Salamanca es Núñez de Balboa yo creo que eso es verlo de una manera un poco míope ¿en qué sentido? en el sentido de que eso es lo que está pasando hoy pero es que a esto le queda un tránsito muy largo y muy elevado y lo que vamos a ver es que pues seguramente tristemente debido al efecto al enorme sufrimiento que van a arrastrar muchísimas familias que se van a ver demolidas por los efectos económicos de esto pues lo que vamos a ver va a ser una ola de descontento que va a acabar no se sabe cómo ni de qué manera ¿no? y eso es lo que creo o sea no, esto uff perfecto le viene genial a redondo porque los caricaturiza no me no esto es ahora dentro de dos o tres meses ya veremos en qué queda yo estoy de acuerdo contigo lo que pasa es que yo creo que el gobierno ahora mismo está gestionando en día el tiempo en el que se maneja es el día o sea tú fíjate ayer salió Pablo Iglesias por la noche en el telediario y inmediatamente este todos varios corifeos de Iglesias salen o sea yo creo que el gobierno está ahora mismo en día el gobierno yo creo que es consciente de la de la contestación que tiene el gobierno está con tres bolas en el aire está intentando negociar un estado de alarma de un mes que le da una tranquilidad y que le da respiro ¿vale? yo creo que lo va a conseguir porque como es capaz el gobierno es muy es muy potente porque el gobierno es capaz de ceder en lo que quieras y como tiene gente que le está pidiendo cosas y que luego la vende internamente pues oye si a RC le das cosas que no tenía pues oye RC lo vende como un éxito entre los suyos y lo gana yo creo que lo va a conseguir yo creo que lo va a conseguir y le da un mes y fíjate estamos hablando de eso de un gobierno que está pensando en siete días quince días un mes no está pensando más allá entre otras cosas porque yo creo que tiene también muchos problemas o sea no es capaz de sacárselos de encima pero tampoco es capaz de estar pensando en un medio largo plazo decir qué país me voy a encontrar yo cuando se acabe el estado de alarma está como de oye que no se produzca yo ni siquiera creo que piensen que es un problema sanitario sinceramente a lo mejor eso es pensar mal pero yo creo que esto no se está gestionando como si fuera un un problema sanitario aquí se están teniendo en cuenta un montón de variables y no solo las sanitarias ¿sabes? ¿os acordáis cuando con Excalibur hubo concentraciones? es que la desproporción la falta total de simetría de reciprocidad en los argumentos y en la valoración la última es esto del entierro de Anguita que en paz descanse y que oye ha tenido la suerte de estar en el entierro acompañado de un montón de bueno en fin su cuerpo de un montón de personas que le quieren y que se habrán abrazado y besuqueado y me parece es que me parece hasta bien lo que es sangrante es que esté el resto de España enterrando a sus muertos en la más en la más dolorosa soledad ¿no? y con unas condiciones que hacen que hacen de ese trance una situación absolutamente estrambótica tú dices ¿por qué unos sí y no y no es discutible y otros no y la policía no te deja Ricardo es que lo que es interesante de esto es y lo que es o sea lo que para mí fija un marco nuevo verdaderamente asombroso es que sea sin discusión es decir yo puedo entender que tras un proceso deliberativo de mejor o peor calidad alguien diga oye no se puede enterrar con 50 familiares un cadáver oye pero vamos a hablarlo y si no me dejas hablarlo tendré derecho a quejarme y tendré derecho a levantar la voz y a saltar un cagamento ¿no? digo yo o sea entra dentro de los derechos humanos salir dando un portazo a veces de algún sitio hostia pues no y además no te quejes porque es que entonces eres gilipollas tres cortas partes con el tema de las recomendaciones de las mascarillas oye ¿podemos debatir lo que ha pasado con la recomendación de las mascarillas? ¿qué ha pasado en un mes de ser una cosa de la que había que reírse y había que ridiculizar al que llevaba mascarillas a ahora ser una cosa obligatoria? quiero decir porque como aceptar como lo único que te lo único que te dice lo único que puedes decir es arre entonces al final se producen saltos lógicos oye ¿qué es lo que pasó hace un mes para que en este mes se hayan convertido de algo risible a algo obligatorio? con el tema de los fallecidos 30.000 muertos oye ¿no hay debate sobre el hecho de que no hayamos generado colectivamente una ceremonia de algún tipo para procesar el dolor de todos estos muertos como hemos hecho con infinidad de otros accidentes o de otras crisis como el de Spaner el de oye que se está cayendo se están cayendo dos y tres aviones de Spaner cada día y no hay manera de hablar si es la manera correcta a nivel social de afrontar este tipo de informaciones es que es lo que es llamativo es que no hayamos conseguido elevar de alguna manera que es lo que yo creo que acaba generando lo de Joaquín es decir que claro que como la gente enciende la tele y ve que nadie está representando lo que ellos están íntimamente sintiendo oye estoy chiflao estoy loco o sea chifleo estoy en una situación de entonces oye salgo y grito gobierno dimisión porque igual a ver si es que no estoy a ver a ver si es que claro porque el confinamiento lo que te genera es que tienes unos mediums muy fuertes que son las teles entonces claro la realidad existente es la tele entonces que te sucede que tú pones la tele y empiezas a pensar hostia lo de las mascarillas lo de los muertos lo de los funerales lo de tal lo de los sanitarios infectados lo de tal y ves la tele y dices tú hostia aquí hay algo que no me encaja eso lo piensas tú o sea eso lo piensas tú porque tú le das vueltas a la cabeza pero si tú ves las teles de los últimos dos meses son los mundos de yuppie tú no has visto un muerto tú no has visto un muerto yo tampoco es raro es que pero o sea quiero decir es sustancialmente raro perdona es que la estupidez de salir de hacer un pasillo a personas que abandonaban las ucis y había 30 personas haciéndole un pasillo y aplaudiendo que un tío saliera de la uci y eso te lo ponía en el telediario de la 5 de la 6 de tal el infantilismo de incluso con todo mi respeto para los sanitarios de los aplausos de son un colectivo aquí hemos pasado el drama más profundo que ha vivido este país en los últimos 50 años y todavía lo estamos celebrando y yo digo y yo y lo hilo con lo que tú decías antes de esa especie de cura democrática desde el 75 hasta el año 2015 2020 donde la gente empieza a pensar de forma autónoma y dice oye tengo un presidente que me dijo que no iba a pactar con Podemos que no dormiría tranquilo si pactaba con Podemos que el de Podemos lo único que quería era controlar el CNI y esas cosas y cuando tú tienes un vídeo de alguien que dice eso y tres meses después pacta le hace vicepresidente y lo mete en el CNI está insultando a la inteligencia ya de un montón de gente cuando alguien te dice que ganar más de mil euros es de casta y llega y hace ministro a su pareja es que es que es que es un nivel de vergüenza que es que es que desafía cualquier cosa es que desafía cualquier cosa es que cuando hicieron alcaldesa Ana Botella siendo su marido que acababa que era su marido presidente del gobierno se montó un lío del 7 y yo lo monté también a mí no me parecía bien que por muy buena que fuera la mujer del presidente del gobierno fuera alcaldesa una ciudad porque estadísticamente es imposible que un matrimonio reúna dos cabezas con la suficiente inteligencia como para gestionar esos esos roles políticos y me pareció una vergüenza pero claro Pablo Iglesias es la santidad es la puridad es la la blancura en su máxima expresión y hace ministra la parienta que es cajera de hipermercado yo fíjate que hay una cosa aquí digo perdón porque eso es bullshit como tú decías y yo no quiero entrar en el bullshit lo que pasa es que la suma de musos bullshit yo creo que hace una especie de estado de opinión ¿sabes? en el que ya dices yo te digo yo estoy convencido que la gente que veo que pase conmigo todos los días habrá gente que ha votado sobre vista con toda seguridad bueno de hecho hay alguno que me lo vamos alguno que me lo dice concretamente pero si da igual si es que no estamos hablando de partidos políticos estamos hablando de vida estamos hablando de gestión estamos hablando de estamos hablando de país no sé pero fíjate que yo hay una cosa aquí que volvemos una y otra vez dentro de la gente de sensibilidad de no izquierdas ¿vale? vamos a establecer que hay un punto hay un polo magnético que es el PSOE y del PSOE para allá todo es no izquierda ¿vale? incluso fascismo o sea donde está el PSOE para allá es extrema derecha pero hay una sensación recurrente que esto sí que me gustaría como de injusticia como de asimetría del campo cultural como de asimetría del espacio de opinión ¿no? como si hubiera una doble vara de medir esto que has explicado tú ahora el tema de iglesias de tal es oye yo yo percibo que desde la izquierda se me juzga se me moraliza se me dice lo que es correcto y no a nivel moral has puesto el ejemplo de lo de Aznar y Botella ¿no? y resulta que llegan unos perdón por la expresión con los huevos fuera del pantalón haciendo y deshaciendo perdón por la vulgaridad de la expresión pero creo que es un francés que se entiende y entonces hay como una sensación de indignación y entonces la sensación que yo tengo ahora es que ha surgido en el espectro de no izquierda más a la derecha una gente que dice mira a mí ya me da igual llámame facha llámame como te salga de las narices pero yo te voy a señalar con el dedo a ti también claro esto es algo que a efectos de España es bastante novedoso porque nosotros no estamos acostumbrados a eso totalmente vosotros sabéis cuando tú vas a hacer las encuestas de opinión en los estados europeos en los países europeos en las naciones europeas que la gente se declara en España mucho más de izquierda que en el resto de países de Europa pero además es que estamos bastante desviados tal es así que nuestra derecha cuando se va a los grupos europeos por ejemplo Vox cuando se integra en el grupo de los europeos es un grupo conservador más ni siquiera está en el eurogrupo más a la derecha totalmente Salvini con Orbán con los conservadores así pues de raíz más cristiana y tal más conservador y tal pero no está en la extrema derecha antisemita abiertamente xenófoba y demás entonces claro lo que lo que yo quería comentaros es cómo creéis porque esto claro habitualmente siempre se ha dicho era la fórmula de Rajoy del rajoyismo de esto no hay que hablar de todo esto de lo cultural de lo ideológico no hay que hablar porque cuando hablamos lo que hacemos es activamos a la gente que se siente de izquierdas porque en el momento en el que vea esta gente en el momento que vea a Joaquín con esa gorra esto es trampismo fíjate ya lleva una gorra como Trump y fíjate el del Mercedes y demás hay que ir a votar en defensa propia nos van a quitar los derechos no sé si me explica no quería no quería convertirlo en un debate sobre partidos pero es verdad que hay una pulsión que dice ojo porque esto lo que va a hacer es darle un regalo permanente a la izquierda porque va a identificar a la derecha con la fantasmagoría que más quieren que es con un grupo de pijos fachas con gorras joder es que mira son Trump ahora dentro de poco van a pedir el muro no no eso vamos a ver que esa va a ser que esa va a ser la aproximación yo no tengo ni media duda y bueno de hecho es la que es todos los días es todos los días pero a ti ya te da igual o sea ya dices mira yo a mí me da exactamente igual porque me tengo que expresar y tengo mis valores y eso soy lo que soy y se acabó hace unos programas hace varios números de programas de este podcast Joaquín hubo aquí un debate que fue muy interesante que se llamaba el trifachito que invitó Pedro a tres pues gentes que no son de izquierdas cada uno a su manera y hablaban de esto y hay una expresión que la verdad no se la copio a Jacobson porque yo la venía usando y tengo testigos pero que me parece muy gráfica que es la de poner pie en pared oiga no empujen o sea pie en pared y dicen mira yo no voy a lo mejor no voy a hacer más aspavientos a lo mejor no voy a ir más allá a lo mejor no se me va a oír en 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 por todo el barrio pero yo de aquí no me voy a mover o sea yo no voy a dejar de existir para no movilizar a la izquierda es que esto no tiene sentido ¿no? o sea yo soy pienso lo que soy y salgo y me expreso dentro de los límites de en fin de no pisar los derechos de los demás pero bueno a veces incluso yendo un poquito más allá de la interpretación de la ley como hacéis vosotros de yo no me estoy manifestando yo estoy caminando por la calle porque coño es que si no desaparezco no existo me voy debajo de la misma cama o sea que Joaquín te hago una pregunta directa respecto a esta que ha dicho Ricardo ¿tú crees que tu identidad y valores políticos estaban adecuadamente representados en la esfera pública de los últimos 10 años? no ¿tú te sentías representado? no de ninguna manera ¿existías? no de ninguna manera y ahora sí vamos a ver ahora no existe él bueno es un comienzo es el orgullo ahora de momento ¿sabes? ahora de momento es como si hubiera estado como encerrado en casa ¿sabes? cuando estás que además ha sido cierto cuando estás confinado y de repente te dejan la puerta y dices mira ya esto lo habéis llevado vosotros un rato ¿sabes? habéis estado bien habéis tenido tiempo habéis tenido un estado de alarma habéis tenido toda la autoridad que no ha tenido ningún gobierno de este país desde el año 75 nadie ha tenido la capacidad normativa y las manos libres para hacer lo que quiere como ha sido este gobierno socialista pero exactamente la expresión es pie en paré yo el día 13 ahora no recuerdo porque tengo ya se me montan los días unos con otros el 13 o 14 yo creo no sé si habéis visto un vídeo en el que yo subo desde casa con una mochila esto es muy normal en el confinamiento te lo digo porque todos los días son iguales sí pero subo de casa con una mochila y me voy hacia la manifa de ahí arriba vamos hacia caminar y tal y cual y era el día que me había comprado el megáfono y yo había quedado con unos amigos allí y decir oye vamos a organizar esto un poco el día anterior nos habían puesto a caldo oye esto hay que ponerse las mascarillas compré unas cajas de mascarillas las íbamos a repartir hay que decir que vayamos a dos metros y tal y cuando empiezo a subir por Muño o algo cada cinco metros un poli un poli un poli un vestido de negro así pum puestos así con los brazos y tal yo iba diciendo joder aquí se valía una del 7 yo llegué a la esquina y os confieso o sea yo llegué a la esquina de Ayala y os confieso eso lo que pasó que fue la teoría del pie en paré y yo pensé pero que coño es esto y entonces cogí el megáfono y hay un vídeo que probablemente lo habéis visto vosotros que es cuando digo Sánchez que se me fue vete a tu puta casa puse de una forma un poco violenta esa es la manifestación ¿sabes? del pie en paré ahí estabas pensando algo ¿eh? ahí estabas pensando algo o simplemente estabas dejando salir no, no, no yo llegué ayer en la calle de verdad o sea y dije esto que es también os digo que mientras iba viendo los guardes y me iban mirando los guardes y yo llegué y vi que allí había 30 periodistas con cámaras y tal y cual dije esta es la mía o sea esta es la mía o sea yo voy a poner el pie en paré y me voy a cagar en su puta madre pero no lo voy a hacer en la ducha ¿sabes? como cuando te estás duchando y dices vaya mierda gobierno cuando estás en otras circunstancias digo si me cago en su puta madre que sean alto ¿sabes? bueno pues eso esa mecha no sabes lo que o sea no sabes el impacto que ha tenido o sea el impacto que ha tenido es la de el tío que lleva dos meses y dice joder aquel por fin dice lo que estoy pensando es que todo esto todo esto tiene que ver con una pequeña enmienda que yo me tengo que hacer a mí mismo que es que durante varios años yo de manera tácita o explícita colaboré un poco en achatarrar ¿no? el espacio público de opinión bajo la idea bajo la premisa de que había así ideas que hombre que era imprudente que fueran representadas había determinados valores ¿no? entonces luego lo que dice lo de Strauss que decía el otro día que los valores vienen para vengarse que tú los puedes querer almacenar los metes en el armario y luego y luego salen ¿no? entonces creo creo y cierro ya porque son las once y cuarto ya llevamos un ya estamos superando la hora y os dejo lanzar una última reflexión que si podemos sacar algo positivo de esto de este confinamiento y de de estas protestas que están sucediendo es que quizá lo que tendríamos que empezar a aprender es a que los valores las ideas las determinadas intuiciones deben estar representadas en el espacio público y que lo que tienen que conseguir es ser vehiculadas de manera lo más sana y articulada posible porque podemos pensar que las arrumbamos las metemos en un cajón cerramos con tres llaves ridiculizamos a la gente que piensa o siente eso y entonces se van a quedar ahí para siempre pero lo que descubrimos es que en algún momento algo igual un pangolín en Asia hace que ese candado se rompa y entonces igual tenemos problemas para para devolverle a la gente una imagen no caricaturesca o no ridiculizada o incluso no convertir a la gente en monstruos porque uno de los problemas más graves de convertir a la gente en monstruos es que la gente diga ¿ah sí? ¿quieres que sea un monstruo? pues entonces voy a empezar a actuar como un monstruo yo creo que hay que reconocer que todos somos ciudadanos que la gente tiene derecho legítimo a la protesta que hay que respetar que cuando alguien está protestando hay que preguntarle por qué y que lo que no tiene ningún sentido es que digamos que vivimos en un espacio plural pluralista que defiende el pluralismo y luego resulta cuando hay algunas expresiones del pluralismo que no encajan exactamente con la manera que nosotros tenemos de ver las cosas lo que queremos es darles de collejas hasta que vuelvan otra vez adentro de sus casas Ricardo Joaquín decirme algo para cerrar yo quería para dejarle la última palabra a Joaquín no lo digas si te parece primero en plan un poco pedante pero yo creo que a mí lo que me ha recordado esto de la calle de Núñez de Balboa los fios de Madrid poniendo pie en pared frente a la expansión del poder primero por vía legal pero luego también en la práctica por vía policial y de medios de comunicación pública y de creación de opinión es este gran libro de Bertrand de Juvenel intelectual filósofo economista francés se titula sobre el poder las leyes naturales de su crecimiento que básicamente lo que explica es cómo crece el poder y cómo el poder no se o sea leyes naturales o sea te sale por o sea te sale por los poros es pasta de dientes que no va a volver a su tubo si no si no se para y hay un creo que es el capítulo final o por el capítulo final hay un capítulo que se titula precisamente las raíces aristocráticas de la libertad Bertrand de Juvenel una de las cosas que decía tampoco es que yo esté de acuerdo con todo lo que dice pero que al final la forma primigenia de la libertad es el noble en su castillo y aquí no entra ni su padre y yo creo que hay algo de esto en que bueno pues gente que está acostumbrada que tiene su vida y que es dueña de su vida bueno vamos aguantando toda la vida aquí que nos van cepillando la libertad y se van metiendo hasta en la cama pero bueno llega un momento y dices no mira no o sea mi balcón es mío mi calle es mía mi opinión es mía y aquí nadie me va nadie me va a parar ¿no? y de momento gracias a Dios tampoco nadie lo está reprimiendo digamos de modo violento etcétera pero la presión que hay y que ha habido pero la que sigue habiendo y la que habrá es brutal y por eso yo creo que es súper importante que haya cosas así otra cosa es cómo hacerlo para que esto haga el mayor efecto posible pero yo creo que eso ya es un punto de sofisticación de estrategia y tal que en el fondo es secundario porque lo lo que de verdad tiene valor yo creo que lo hemos escuchado ahora Joaquín de modo como muy real ¿no? es ese momento en el que uno dice lo que piensa en el espacio público y se compra y se compra un megáfono o sea un megáfono delante de la represión al menos potencial de eso que va a decir y se queda y se queda a gusto con el factor multiplicativo que esto ha tenido de que todo el mundo se da cuenta de que a lo mejor llega el momento de salir a la calle y decir lo que piensas y yo creo que eso es muy sano psicológicamente pero también socialmente democráticamente y especialmente en un momento de expansión pues casi autoritaria totalitaria del poder en el que estamos que además tenemos la certeza porque está en vídeos está escrito que está teorizado por algunos de los que están en el poder en este país en este país que hay que relojar este tipo de momentos para ampliar el poder para cambiar las cosas entonces dices oye que no es un invento de un conspiranoico que se han reunido en envasí ahí en el barrio de Salamanca y se han calentado la cabeza que nos lo han dicho que esto es lo que quieren hacer que lo tienen publicado que lo tienen dicho que está grabado es que lo más lo más kafkiano de todo esto que yo lo hablaba muchas veces con Jorge San Miguel es que la gente de Podemos tiene o sea les atesoraban una vanidad brutal porque te decían literalmente lo que iban a hacer eran como los secesionistas que los secesionistas una y otra vez te decían lo que iban a hacer y siempre era el tema de no, no no lo van a hacer no se atreverán no, no que sí y este es el problema es que hay muchas veces que a la gente hay que creérsela es decir o por lo menos a los que tenemos la prevención de creérnoslos no ridiculizarnos oye yo puedo entender que por intereses escojas no creértelo pero déjame que yo tenga una sana prevención Joaquín te toca el turno de cierre bueno vamos cierre os agradezco os agradezco mucho me he tomado notas sobre del libro que del libro que has comentado Ricardo y me lo compraré porque además me encanta leer y lo haré os diré que a mí los pies el pie en paré y ahora os voy a contar también una cosa muy breve pero que me ha cogido me ha cogido intelectualmente cargado con dos tipos de información o dos tipos de formación que yo creo que son muy interesantes uno está referido y seguro a lo mejor lo conocéis a los escritos de Raúl Hilberg Raúl Hilberg fue un escritor del 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 genocidio nazi analizó el comportamiento del pueblo judío y como el pueblo judío murió un poco sin protestar yo he leído mucho de Hilberg en los últimos en los últimos en los últimos meses y eso se ha complementado también con una con otra lectura de uno que llaman de una persona que es un neoptimista que a lo mejor también lo conocéis que se llama Steven Pinker ¿vale? a Pinker sí a Gilbert no Raúl Hilberg Raúl Hilberg con H Hilberg es el es el estudioso de la del del genocidio judío fue el primero que habló a los judíos de que se habían dejado matar sin protestar yo he leído todo lo que tiene Hilberg escrito ¿vale? como lo que ha leído como también el libro de Anna Harent también que trata sobre el sobre el juicio del sobre el juicio de un jerarca nazi entonces estoy muy documentado en pueblos con sufrimiento que han sufrido sin protestar ¿vale? y que los han masacrado y por otro lado yo también combato la realidad que me presentan con neoptimismo y al final dices España es un país impresionante que ha avanzado como a muchos le hubiera gustado hacer en Europa y en el mundo desde el año 75 en 40 años aquí la representación de la mujer es bestial la economía ha avanzado somos una democracia hemos soportado crisis como la del terrorismo hemos soportado recientemente nuestra infraestructura constitucional y nuestros derechos han soportado un asalto como el catalán y España sigue aquí sin embargo la España que te vende la izquierda es una España donde la mujer está sojuzgada donde no hay derechos donde no aquí se están inventando se están inventando ahora mismo una se están inventando una retribución para las personas que sufren necesidad ya existe ya existe existe desde hace años entonces esa realidad que te venden no es la real la real es otra y yo digo yo he aprendido la real pues con ese mensaje sobre la España real no sé si no sé si quedará una España parecida a esa que describías dentro de seis meses pero esperemos que sí esperemos que los cimientos constitucionales aguanten la economía aguante que es muy importante las familias tengan la ayuda que necesiten porque van a venir momentos muy duros y esperemos que todo esto sirva de toque de atención a algunos que están pensando que retener el debate y que no hablar de las cosas y que no autorizar protestas es el camino correcto y que yo creo que es agrandar todavía más y poner más carga y más indignación en la gente Joaquín de corazón muchísimas gracias Ricardo gracias a ti también que has hecho de intermediario nada más nos vemos una noche muy fuerte gracias a vosotros hasta luego hasta luego adiós chau Gracias por ver el video.